Y como decíamos al comienzo de este enlace al mundo digital, el trending topic número uno a nivel nacional en estos momentos es Mega Upload. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque el FBI cerró este sitio. Hemos estado hablando en este enlace al mundo digital de la ley SOPA, de la piratería online y de todos estos temas. Pero acá hay una nueva información que es la que estamos viendo. Este es un sitio que se encarga principalmente de bajar películas, ¿o no? O música, hay... Son dos portales importantes, Mega Upload sirve para el intercambio de archivos y Mega Video, la visualización de videos en internet. Ambas pertenecen a la misma compañía y ahora en estos momentos se encuentran las dos inaccesibles. ¿Pero es para bajar videos o ver, por ejemplo, películas? Porque hay algunos sitios que son para ver online y no necesariamente que tú bajes el archivo. Sí, lo que hace este sitio web de intercambio es principalmente de intercambio de archivos. Porque tú subes algo y lo puedes compartir en la nube. Como Wikipedia, algo por el estilo, que tú también subes información, subes archivos para compartir. Claro, pero acá son archivos más que contenidos. Esa es la gran diferencia con Wikipedia. Bueno, y lo que se sabe hasta el momento es que el Departamento de Estados Unidos, junto al FBI y otras autoridades internacionales, ha liderado una operación contra el popular sitio de intercambio de archivos, Mega Upload, que ha sido clausurado en el estado de Virginia, Estados Unidos. Ahí está la información que está en desarrollo porque no solo clausuraron los sitios, sino que fueron a las oficinas oficiales y se llevaron detenidos algunos de los trabajadores, Tania. Por eso todos están comentando algo muy contingente que justamente está sucediendo cuando el tema de la piratería online está en el debate de todas las personas que pertenecemos al mundo web. Muy presente en las redes sociales, Macarena Sarmiento. Gracias. Que estén muy bien.